Mira que bonito, el castillo de Almodóvar, en Córdoba, ese es el río de aquí, y aquí pues se ha rodado, se ha rodado algunas escenas de juego de trono, no me acordaba, es impresionante La escuela de Almodóvar, esa es nuestra escuela de Sáenz, así que no tiene suerte, porque la escuela de Almodóvar también le va a contar con el Derecha del Norte, y aquí que vamos a contar con mi la escuela de Almodóvar, y aquí que vamos a ver. de Bona, la crema de Almodóvar, y aquí que vamos a charlar y aquí que vamos a ir. Queremos reír, que vamos a meter bien. ¡Qué pasa el video, barato, que vamos a meter! ¡Y aquí que vamos a meter la vida! Bien, vamos a meter el video, barato, vimos a bordo, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno... No se ve nada. ¿Dónde vas? Ahí hay un cadáver. Los huesos... Bueno, hay un cadáver y hay costillas y... Madre mía. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo... Te nombró... Caballero... El Castillo de Arnavoda. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos coronado el castillo. Y estas son las citas. Oh... Baba... Ponemos el mar. ¡Gracias! Aquí tenemos un matillo con la cor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡America! ¡Gracias! Ya, ya, ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!